La semana pasada el Ente Nacional de Comunicaciones, el ENACOM, otorgó licencias a distintas radios, entre las que se encuentran radios comunitarias que se suman a las entregadas la semana anterior a La Tribu Chalet y Radio Sur. En esta ocasión le tocó a Radio Estación Sur de La Plata, Tincunaco de José C. Paz, En Tránsito de Moreno y Aire Libre de Rosario. Nos acompaña Pablo Antonini, él es integrante de Radio Estación Sur y presidente del Foro Argentino de Radios Comunitarias, que está teniendo la amabilidad de acercarse aquí a Canal Abierto. Gracias por venir. Primero, ¿qué lectura se puede hacer de que salga esto en este momento? Las licencias salen como consecuencia de un llamado a normalización que se hizo. Las lecturas se pueden hacer desde distintos lugares. Te digo primero el marco legal que está habiendo y después una lectura más política, si querés. El Ente Nacional de Comunicaciones convoca tomando un artículo de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual preveía un año donde como base para hacer el plan técnico se iban a regularizar los permisos provisorios existentes en las llamadas zonas de conflicto, que son los grandes centros urbanos de más de 100.000 habitantes. No todos, algunos se fueron regularizando de otras maneras, pero son, no me acuerdo si 7, 10 conglomerados urbanos en todo el país donde reina la Ley de la Selva, digamos, donde el espectro radioeléctrico nunca se pudo ordenar. En parte porque donde no hay una normativa que ordene impera la ley del más fuerte y los grupos económicos que manejan la comunicación en este país nunca estuvieron interesados en ordenar eso y en parte porque es realmente difícil hacerlo. Entonces, lo que se hace como parte también y consecuencia de una larga lucha que venimos dando por la legalización es tomar ese artículo de la ley y convocar un proceso de normalización que son como una especie de concursos simplificados en base a los cuales luego se debería elaborar un plan técnico para concursar el resto. Eso que debía suceder el primer año de aplicación de la ley agarra el gobierno y termina implementándolo ahora. Termina implementándolo con dos características o al menos cuando apareció este proceso los medios comunitarios nos plantamos respecto a dos temas. Primero el respeto de las potencias existentes y segundo que no abarcara solo a las que estaban comprendidas en la normativa original que son los viejos PPP los permisos provisorios que se otorgaron cuando es la explosión de la FM en los fines de los 80 y los 90 y en el caso de las comunitarias las que estamos bajo una norma provisoria que se generó en el año 2006 cuando se modifica un artículo de la ley de la dictadura todavía vigente en base a unos pedidos de inconstitucionalidad que realizó FM La Ranchada de Córdoba y Radio Encuentro de Viedma también que tuvieron fallo de la Corte Suprema. La ley nombra esos permisos porque son los que estaban vigentes en ese momento y los que debían entonces regularizarse al año de sancionada la ley. Lo que pasa es que de aquel momento hasta hoy surgieron un montón de radios comunitarias nacidas justamente al amparo de la ley de un Estado que les dijo ahora sí va a ser legal gestionar un medio por parte de una organización sin fin de lucro vengan a los medios de radio. Perdón, en el decreto ley de la dictadura solamente personas físicas o comerciales. Ese decreto, el artículo que normaba eso tiene una modificación a fines de 2005 en base a este fallo de la Corte Suprema promovido por la ranchada que te contaba y por eso se generó esta especie de permiso provisorio para comunitarias. ¿Qué pasa con eso? Tiene de bueno que normaliza la situación de emisoras que tienen 15, 20, 30 años de existencia pero que al cerrarlo ahí deja fuera a todas las radios hijas de la ley radios nacidas en 2010, 2011, 2012 para esta parte. Entonces como que te decía la contracara de esto o el lado A y el lado B es que por un lado quienes en base a una lucha muy persistente y también una estrategia de sostenibilidad muy persistente que hay que decirlo porque hay un discurso a veces dando vuelta de que los medios comunitarios no somos sostenibles o sustentables en el tiempo acá tenemos radios, insisto que tienen 20, 30 años de existencia funcionando en sus comunidades se va ganando esa legalidad salieron estas 7 que nombraba si todo va bien tendrían que salir algunas más pero las que quedan van a concursar en algún momento por las sobras del espectro por lo que hayan dejado liberado los concursos que están saliendo en este momento estamos hablando en este proceso de normalización de 290 radios más o menos en todo el país incluye yendo ahí a algunas de las comunitarias que están en esa época ahí están quedando marginadas de este proceso una buena cantidad también. Esto, la ley recordemos que contemplaba que un tercio del espectro estaba reservado para organizaciones sin fines de lucro si tomáramos la cantidad de radios que hay y ese 33% del día ¿dónde lo metemos? Claro, ¿alcanza para todas? Ese es el problema de la legalización de lo existente digamos ¿qué pasa con cómo llegás al 33%? Nosotros cuando aparece la normalización hicimos un planteo para que entren las llamadas empadronadas que son todas estas que te cuento surgidas luego del año 2007 con ese argumento si vos querés respetar la ley que dice que tiene que haber una reserva del 33% del espectro al menos armá esta primera normalización con una cantidad de radio que arrimen un poquito el bochín a ese porcentaje la verdad que estamos muy lejos y vamos a quedar más lejos todavía porque insisto lo que quede del espectro luego de completar esta normalización difícilmente alcance para que ingrese un porcentaje de radios que se acerque al menos a ese 33% y para garantizar que se acerque lo más posible en los concursos que se abran cuando termine la normalización van a tener que tener mucha prioridad las comunitarias y van a tener que tenerlo también respetando sus potencias actuales porque esa es otra yo te garantizo el 33% pero a costa de sumar un montón de radios que lleguen a cuatro cuadras a la redonda entonces ahí el modelo chileno es así el modelo chileno el modelo brasilero el modelo de pensar la radio comunitaria desde el lugar acotado a lo local que no tenga una incidencia mayor que esa que no moleste que no genere peligro de competencia para los grandes grupos económicos nosotros fuimos muy claros que ese no es el modelo que planteamos de hecho no es el modelo que quedó planteado en la ley la ley específicamente dice que la definición de medio comunitario no implica una limitación a la potencia que puede y tiene que haber medios comunitarios con categorías amplias que tengan un alcance importante porque lo comunitario se define por la propiedad del medio porque es un medio autogestionado por sus trabajadores propiedad de una organización sin fines de lucro y no un medio con un fin comercial no tiene nada que ver el alcance se puede generar y se debe generar medios de esas características con alcances importantes de la misma forma que hay radios privadas chicas y grandes puede haber radios comunitarias chicas y grandes eso entiendo yo que va a ser la disputa que viene también cuando se concluya este proceso y la otra parte más allá de los marcos legislativos y normativos y demás es que lo que hay es un acumulado de mucha lucha de una lucha muy coherente muy consecuente y de medios que han demostrado ser sustentables ser sostenibles y tener una legitimidad dada por sus audiencias sus comunidades los actores y los sectores sociales con los que articulan que hace que tampoco puedas no darles licencias porque andar recorrer cualquiera de esas emisoras que acabas de nombrar o la mayoría de las que están por salir y las radios integrantes de Farco y las redes que estamos en esto y vas a ver que en todos lados tenés gente que la escucha gente que participa gente que la defienda que la defiende reconocimientos sociales culturales premios ganados digamos son organizaciones que han dejado huella en las comunidades en las que están que en algunos casos están entre las primeras entre las más escuchadas también y donde no lo están si tienen una inserción lo suficientemente fuerte como para que a lo largo de los años se genere el capital simbólico digamos para que esa licencia esté más que legitimada socialmente desde mucho antes que la legitime el Estado esto en función de esto también que planteabas recién de radios con 30 años por ahí de existencia 15, 20 ¿qué le aporta o cuál es la importancia de tener este reconocimiento de la licencia si de última se podría decir bueno pero existían y funcionaban y tenían este reconocimiento ¿qué suma? lo que pasa es que ese reconocimiento como su nombre lo indique era provisorio es decir estaba vigente hasta tanto se convoque a concurso vos de este proceso de normalización salís o con la licencia o sin nada porque si no se gana el concurso se cae el permiso provisorio ese es el problema que hay por eso también la estrategia colectiva fue importante porque las comunitarias nos pusimos de acuerdo para poder ir sorteando todos los pasos administrativos legales técnicos que no son pocos poniéndonos por ejemplo contratando profesionales en común ayudándonos mutuamente lo colectivo también se expresa y la sostenibilidad y la capacidad para enfrentar esos requerimientos también se expresa a partir de la capacidad de articular y del concepto que tenemos de que no somos medios competidores en el sentido clásico sino al contrario nos entendemos como complementarios nos ayudamos así como cotidianamente producimos información en red hacemos noticieros en común y nos entendemos como parte de una forma de hacer comunicación donde lo colectivo es lo que importa y la agenda de los derechos de las poblaciones en las que estamos es lo que tiene que estar en primera línea más allá que de más o menos rating atraiga más o menos anunciantes lo mismo se plasma en la capacidad que tenemos para enfrentar este tipo de procedimientos y para sortearlos y llegar al final del trámite con la licencia la ley fue producto de la lucha de un montón de organizaciones que se habían conformado en la coalición por una radiodifusión democrática hoy esto se ha reformulado en la coalición por una comunicación democrática ¿qué es lo que se está buscando ganar en función de o por qué este resurgir de esta coalición? y hay un punto común que trasciende aquel momento y este que es la idea de que la comunicación no puede ser un tema de especialistas un tema para discutir entre comunicadores comunicadoras trabajadores de los medios sino que tiene que ser un tema que discuta el conjunto de la sociedad porque el derecho a la comunicación a la información a la difusión es un poco un requisito para lograr el ejercicio de todos los demás derechos si vos no si vos tenés un derecho que está siendo vulnerado o querés promover la legalización de un derecho que hoy no existe tenés que visibilizarlo tenés que poder lograr que la sociedad lo vea que las autoridades lo tomen y para eso necesitas comunicar para eso necesitas medios para comunicar y para eso necesitas tener un acceso igualitario democrático y plural a los medios para comunicar la violación o la promoción de ese derecho en el que estás trabajando entonces la coalición tuvo y tiene esta idea de convocar no solo sectores que trabajan en la comunicación sino a todo el pueblo organizado en sus diferentes expresiones desde organizaciones que trabajan temáticas de género de accesibilidad organizaciones de derechos humanos sindicatos universidades instancias de las más variadas que con el solo hecho de ser parte de esta sociedad pueden y deben debatir sobre el derecho a la comunicación ese es el punto común digamos la generación de un espacio amplio multisectorial y diverso donde todo el pueblo más allá de que trabaje o no en el espacio de la comunicación discuta y pelee el derecho a la información y la diferencia es que en aquel momento esa primera convocatoria que se hizo sobre todo desde la radio y la televisión teníamos vigente una ley de la dictadura queríamos una ley de la democracia lo que se hizo fue sintetizar los puntos básicos que debía tener esa ley de la democracia que fueron los famosos 21 puntos lanzados en el 2004 lo que se está haciendo ahora es tratar de plantear las bases o los ejes programáticos de lo que entendemos tiene que ser una política de comunicación democrática soberana que garantice el acceso a ese derecho en los términos que hablábamos más en general no solo en lo referido a radio y televisión sino por ejemplo en el acceso a internet en lo que es la gobernanza la incidencia que tenemos en la elaboración de las políticas públicas por ejemplo el consejo federal que disolvió este gobierno mediante un decreto y que creemos que debe ser restituido por ese o por un espacio similar o la defensa de los derechos de las audiencias están presentes los reclamos de los medios gráficos en referencia a la producción de papel a la distribución de los medios públicos digamos todo el universo de lo que compone una política la soberanía en términos de infraestructura ARSAT la defensa del espectro lo que se está haciendo en base a un primer documento disparador que se discutió en muchísimos foros regionales y provinciales y luego en un encuentro nacional es decir estos son los ejes por los que entendemos que tiene que ir una política de comunicación para garantizar pluralidad federalismo y soberanía que después eso se plasme en una ley en cuatro en políticas públicas que no necesitan de leyes específicas para ser llevadas adelante es la discusión de su instrumentación pero los ejes tienen que ser esto y la idea es en base a ese proceso de debate participativo actualizar ese documento generar un documento nuevo y dárselo a referentes candidatos candidatas para que se comprometan a llevar adelante esa política tanto a nivel nacional como provincial y municipal por eso toma la forma de compromiso lo que se está elaborando son las bases de un compromiso que queremos sea suscripto firmado por quienes nos van a gobernar y también por las referencias de las organizaciones de la sociedad que están interesadas en este tema que insisto son todas porque no hay manera de que lleves adelante ningún reclamo político o planteo sino tenés las herramientas para visibilizar y dar el debate sobre el tema mencionabas el tema de electoral y tanto aquella ahora se está dando en un contexto electoral pero lo que fue la famosa discusión digamos que culminó con la ley había sido medio esquivada en cuestiones electorales estaba en la plataforma pero no tenía por ahí la presencia que terminó teniendo durante el gobierno y hoy no apareciera una discusión que se esté dando en el marco de las elecciones que vienen ahora ¿qué maneras podría haber de introducirlo o plantear la importancia que estabas planteando recién? Sí son momentos distintos igual en el sentido de que el debate de la comunicación en la agenda pública y en la agenda de los partidos estuvo ausente luego de haber estado más o menos presente en los 80 al principio fue borrado no casualmente por quienes manejan el espacio de la comunicación en Argentina en el 2004 cuando salen los 21 puntos se empieza a hacer un trabajo muy fuerte que no tenía el eco que tuvo después pero que ya estaba existiendo y cuando el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner toma la decisión política de impulsarlo que fue en el año 2008 ahí sí por primera vez en la historia argentina te diría y una de las primeras en la historia del continente tuvimos un pueblo discutiendo el tema de la comunicación mejor peor si muy enfocado en que Clarín es otro debate los abordajes de esa discusión son un tema opinable pero el hecho concreto es que tuvimos el tema de la comunicación de quienes eran los dueños de los medios de cómo debían administrarse de qué implicaba que pocos pudieran definir la agenda de debate público de qué manera lograr que fueran más de cómo democratizarlo eso fue tema de debate de las organizaciones políticas sociales los pasillos y las sobremesas y en mayor o menor medida diferentes formas tuvimos un pueblo debatiendo sobre ese tema lo tuvimos en 2008 en 2009 en los años inmediatamente posteriores a la sanción de la ley cuando la ley fue judicializada cuando la Corte Suprema debía tener su validez y luego eso se cayó tampoco es casual que así haya sucedido como no es casual que la comunicación y el desguace de la ley haya sido una de las primeras medidas que tomó este gobierno apenas asume con el decreto 267 y con otros temas y ahora hay una especie de balance que a nosotros nos interesa mucho debatir y poner en discusión de que no capaz que eso fue como demasiado que la ley el problema que tuvo que era muy compleja que mejor no tocar ese tema porque y yo creo que con eso tiene que ver alguna reticencia que encontrás ahora en esta campaña electoral a debatir el tema y bueno nosotros lo que estamos planteando es que no que es el momento de debatir el tema por supuesto que de debatirlo con inteligencia por supuesto que de debatirlo aprendiendo de aquella experiencia aprendiendo de tanto las cosas buenas como las cosas malas que dejó esa experiencia pero hay que darlo y sobre todo hay que darlo porque es realmente un debate disruptivo fíjate que cuando el gobierno nacional saca el decreto 267 y también desde la coalición se impulsó fuertemente la denuncia y el tema llegó si te acordás a la corte interamericana de derechos humanos hubo una audiencia en Washington el argumento del gobierno siempre fue si está bien hicimos esto por decreto está mal pero es provisorio porque en 6 meses vamos a tener una nueva ley que se iba a llamar una ley de comunicación convergente que si va a ser democráticamente discutida por todo el mundo pasaron esos 6 meses la comisión se autoprorrogó el mandato por 6 meses más va el gobierno le prorrogó el mandato luego otros 6 meses luego otros 6 meses segundo semestre se fueron a avanzar es que es como un eterno segundo semestre que nunca llegaba se ensayó una ley corta que intentaba modificar 12 artículos referente a la posibilidad de que los que dan cable también pudieran dar telefonía y viceversa en el medio la fusión cablevisión que este perdonero un aspecto que había sido borrado expresamente de la ley y vos decís y por qué de última si podían conseguir la mayoría en el congreso probablemente no hicieron esa famosa nueva ley y yo creo que no la hicieron porque el problema no es ganar ese debate lo que no quieren es que ese debate exista lo que es disruptivo y lo que cuestiona alguna de las bases sobre las cuales podés sostener un modelo económico como este que es un cerco mediático fuerte que es una agenda fuertemente diseñada para que discutamos de pavadas mientras nos endeudan por cientos de años y mientras saquean el país no es ganar y hacer una ley a medida sino directamente que el tema esté fuera de las agendas de discusión entonces por eso es importante que quienes quieren transformar esto ciden el debate se animen a darlo de la manera que sea y a entendiendo y sin miedo tampoco a la crítica a veces de su propia gestión digo no importa pero démoslo porque darlo el solo hecho de darlo es disruptivo pone en cuestión algunos de los mecanismos esenciales por los cuales nos están dominando e insisto y darlo como lo queremos dar en la coalición que lo den los trabajadores las trabajadoras que lo den las organizaciones que no sea una cuestión ni de académicos ni de dueños de los medios de comunicación ni de los que nos interese el tema así que sí yo creo que ese recelo que vos decís existe pero existe porque no hay un balance adecuado de la experiencia que pasó y porque no hay una consideración adecuada de la fuerza que tiene este debate cuando se da por el conjunto del pueblo y de que es necesario para acompañar un proceso de transformación en este país fortalecer espacios donde este debate esté presente fortalecer medios comunitarios generar un sistema de medios públicos que garantice pluralidad soberanía así que nosotros lo vamos a seguir dando sabemos que hay quienes se sienten incómodos y que dicen que para después que para el 11 de diciembre y el 11 de diciembre es tarde para empezar a charlar esto el momento para charlar esto es ahora insisto con inteligencia con responsabilidad pero hay que charlarlo y por eso la coalición lo está planteando desde un espacio de diálogo colectivo y también desde comprometer o acercarle este debate a nuestros dirigentes y referentes que muchas veces lo que tienen también es falta de ejercicio o digamos a veces no hay tanto un concepto de negar estas cosas sino de no conocerlas lo suficiente o pensar la comunicación en términos más clásicos solo de difusión y de prensa y de suponer que entonces alimentando prenseros y grupos buenos debilitamos a los malos y una cosa que yo creo que si se da el espacio para debatirla ganamos todo bien bueno te agradecemos mucho entonces que te hayas acercado acá para charlar todo esto estábamos con Pablo Antonini presidente de Farco Argentina muchas gracias por la invitación muchas gracias por la invitación